...temas de movilidad e infraestructura. El día de hoy contamos con la presencia del presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Tijuana y hoy nuestra oficción, Joaquín Palomera. Así como el candidato del PAN a presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Castel, un buen rostro. Contamos con los candidatos a regidores, Arnulfo Guerrero León y Virna González Medina. Además del coordinador de esta campaña, José Teodoro Barraza. Vamos a comenzar con el mensaje del presidente del CDM del PAN en Tijuana, Joaquín Palomera. Adelante, presidente. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. La segunda en la semana y días que llevamos la campaña. Agradecido con ustedes por acompañarnos. Y de igual manera pues darles cuentas de la primera semana exitosa que hemos tenido en la calle con todos y cada uno de nuestras candidatas y candidatos a diputados en los ocho distritos de la ciudad de Tijuana y por supuesto el distrito que compartimos con el CATE, que es el sexto distrito. En todos y cada uno de ellos ha habido presencia de nuestro candidato a la alcaldía de Tijuana, Juan Manuel Castel, que se encuentra aquí con nosotros. ha recorrido prácticamente todos los distritos en esta primera vuelta, en esta primera semana y preparándonos para la que sigue y las subsecuentes para seguir con el mismo ritmo y con la misma dinámica de estar por lo menos dos veces a la semana con cada uno de los candidatos a diputados por la ciudad de Tijuana. Entonces, también comentarles que hemos percibido o hemos recibido muy buena aceptación por parte de la ciudadanía, algo que en el contacto cara a cara o de tú a tú nos da mucho gusto pues darnos cuenta que seguimos teniendo esa aceptación, que el Partido Acción Nacional y sus candidatos están haciendo ese trabajo para llegar al mayor número de ciudadanos posibles, para solicitarles su confianza, pedirles que confíen en nosotros de nueva cuenta, que tengan la certeza que confiando en nosotros tendrán los mejores resultados, que las administraciones panistas dan cuenta de ser administraciones exitosas, de ser ordenadas, de ser administraciones que dan resultados y en eso confiamos, confiamos en que nuestros candidatos y nuestras candidatas harán lo propio una vez que estemos asumiendo de nueva cuenta la responsabilidad tanto en el Estado como en el municipio y por supuesto en las diputaciones. De nueva cuenta, bienvenido, muchas gracias, vamos a sus órdenes. Le cedemos el uso de la voz al licenciado Juan Manuel Gastelu, candidato a la presidencia municipal de Tijuana. Adelante candidato. Muchas gracias, muy buenos días, vengan a todos ustedes. Bueno, honrado con la presencia, disculpen, de tanto gritar, llegó el pan y venimos a hacer el esfuerzo, de tanto platicar con la gente. He tenido el gusto de saludar de manera directa, personalizada, a más de 1.700 personas en estos cinco días de campaña, el día del gobernador Canca con Claudia Ramos, a seguir por así que la lucha conquista nuevamente la voluntad de los ciudadanos tijuanes. Esta semana, como ustedes saben, mejor dicho, la semana pasada, como ustedes saben, el tema fue seguridad, en donde planteamos la posibilidad, la necesidad, mejor dicho, de la construcción de 24 subcontraturas o bien instalaciones de la policía junto con la creación de 12 grupos tácticos de acción inmediata para irnos directamente en contra del corazón de la delincuencia. No hay de otra. Y, pues bueno, a seguir trabajando, sumar, unir la dirección de prevención del delito con la dirección de adicciones del ayuntamiento también, y hacer una sola fuerza que atienda la problemática de la droga de violencia que estamos teniendo con nuestros jóvenes. Básicamente, en eso se estriba, además de la implementación de seguir invirtiendo recursos para lograr esa tranquilidad que los ciudadanos tijuanenses queremos y necesitamos y nos agradecemos. Pues esta semana, amigos, el tema es la movilidad de infraestructura. ¿Qué es lo que estamos haciendo en ese tema? Bueno, básicamente, más inspectores de tránsito, recuerdan a los muchachos que están de amarillo. Bueno, actualmente tenemos a 61, debemos de llegar cuando menos a 110 en estos dos años que es de gobierno. Como ustedes saben, estamos buscando la relación por dos años, no es por tres años. Y, pues bueno, en estos dos años queremos lograrlo. ¿Y por qué queremos lograrlo? Por la inmencia de trabajo que trae, por la experiencia adquirida en estos dos años, cuatro meses de gobierno en el que se hace algo muy importante. Tijuana no tiene más días por donde se hace. Se ha planteado y se ha escuchado a varias personas que han dicho, bueno, pues los puentes subvolados para el tránsito de vehículos materialmente es imposible en cuanto a que no hay recursos. Si hubiera recursos, bueno, debería plantearse. Pero ¿qué sí tenemos que hacer? Que sí está a nuestro alcance para resolver la sincronización del sistema de semáforización de la ciudad con nuevos aparatos o bien, sí, tal vez en la misma figura del tradicional semáforo, pero lo que se llama los, ¿cómo se denomina? Los contraladores. Los contraladores, la semáforización de la ciudad, principalmente por lo que es el Benítez, los fundadores, Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc y Díaz Ordaz y en la zona este de la ciudad, en donde se nos está, por falta de vialidades, se nos está saturando. Otro tema que no nos ayuda y que estamos trabajando y que habremos de trabajar con la federación es la regularización de los vehículos irregulares. De irregulares no tiene nada porque ya están en el país, ya cruzaron la frontera, ya no hay que llamarles irregulares, hay que auxiliar a las familias tijuanenses para que esos vehículos tengan sus placas, puedan circular, estar tranquila la familia tijuanense con las agresiones por parte, en este caso, del gobierno federal, que no nos permite regularizar, que no nos permite poner orden en ese tema y es una deuda que nos tiene el gobierno federal a nosotros los tijuanenses. Hay un tema muy importante que tenemos que priorizar también. Tijuana no tiene banquetas, no hay por dónde caminar. Nos tenemos que bajar a la calle para poder ir de un punto a otro y podemos hacerlo. Y no es cuestión de gastar millones y millones y millones, es cuestión nada más de armar la parte de la banqueta correspondiente y asfaltar. No necesitamos meter concreto hidráulico en la banqueta, no necesitamos meter, asfaltar la parte por donde la gente pueda transitar para llevarlo. Hay algo bien importante que tenemos que hacer. es fortalecer las calles de penetración. Los bulevares ya están atendiéndose, sí, pero ¿cómo llevo yo con mi familia más rápido a mi hogar, sin tanto bache, con destruido, totalmente destruido el pavimento? Y eso lo podemos ir haciendo poco a poco. ¿Por qué no se atendió en estos dos años, tres, cuatro, dos años, cuatro meses? Bueno, sí, sencillamente porque traíamos un examen de seis años de no atender el tema de la pavimentación de la ciudad. Seis años que se desdeñó el tema en perjuicio de nosotros los tifuanes. ¿Por qué? No sé, no estoy para criticar y sencillamente estoy para que programemos el poderlo hacer. continuar la construcción ahí del bulevar Casablanca con el cruce, con el bulevar 2000, que no hay manera de cruzar de una manera acelerada, óptima, en condiciones para llegar a nuestros hogares. Vamos con la construcción a concluir. Ya se anunció, pues, pero falta materializarlo, la construcción del puente peatonal acá en Macroplaza. Es necesario, dentro del carretén de lo que se denomina como crucero inteligente, falta el peatonal. Hay que concluirlo, hay que hacerlo. Acá en el Soler, las gasas, esas tenemos que ver cómo va. Ya se tiene el proyecto, hasta antes de ser yo, alquetejar la alcantía, estoy hablando del 30 de marzo para atrás, no de ir para acá. Hasta antes de esa parte, ya se tienen los proyectos aquí de las gasas, en lo que es el Soler. Hay que concluirlo. Es decir, la adecuación de las variedades de ascenso y descenso del pasaje del transporte. ¿Qué hicimos en estos dos años? Número uno, ¿saben ustedes que para poder mejorar la ciudad se necesitaba un plan integral de movilidad? El PIMOS, mencionado, nunca se había hecho. Todo era idea de cómo le vamos a hacer, melate por aquí, melate por allá. Y Tijuana no puede estar sujeta al melate de alguien. Escucho decir a los otros candidatos que van a combatir la corrupción. ¿Por qué hasta ahorita la va a combatir? ¿Por qué no tuvo el valor civil de denunciar anticipadamente? Encuentro corrupción en X, encuentro corrupción en el otro. Y una vez hágalo, ¿por qué no lo hicieron? El otro candidato, ¿qué va a solventar la problemática de la inseguridad? ¿Por qué no aportó cuando se le invitó a aportar? ¿Por qué dejarnos a nosotros los tijuanenses de un lado y no atendernos? Porque Tijuana es de nosotros, no es de nadie más. Yo por ello hago un llamado a los otros candidatos, que hagamos una coalición de gobierno en donde yo preside su trabajo y generemos una sinergia de trabajo con todos los ciudadanos. Porque cada quien quiere solventar su problemática, pero no tiene la experiencia necesaria y suficiente para atender la problemática. Necesitamos nosotros, por ejemplo, lo que hicimos en Santa Fe. Ahí viene el otro puente, un paso a la nivel, que está por lo que está cerca de un hotel más reconocido. No me acuerdo el nombre de la calle, pero ahí está. Por el libramiento de los dos de Magallón. Perdón, hice un error. Y está la continuación acá de lo que se está haciendo en el Tera. ¿Qué iniciamos desde antes de entrar a la vía electoral? Muy importante que se precise. En el tema del CID, tan llevado y tan traído, en donde se nos vendió el CID como una acción europea, de Estados Unidos, algo fabuloso. Nos atravesaron el CID por lo que es la Revolución, cuando debió haber sido por la Constitución, hacia el norte y de la Madero hacia el sur, para no obstruir el tráfico de la vía de la Revolución, pero en fin, eso lo podemos ir haciendo. Debo de comentarles que hay más de 400 mil usuarios en el CID. Se accedieron a 25 rutas para trasladarse pagando menos. Saben ustedes que de la playa de Tijuana a la escuela, a la UABC, en Valle de las Palmas, cuesta 21 pesos. 14 de inicio de subida y en el transbordo cuesta 7. Y de los de allá para acá lo mismo. 14 de la subida y en el transbordo 100. Con andenes, con espacios dignos para poderlo usar. Que se encuentran vacíos, sí. ¿Por qué? Porque está mal trazada la ruta del CID. Y porque hasta ahorita lo estoy señalando. Desde un principio se señaló, pero con lo que tenemos, tenemos que arriarnos. Y no podemos ponernos en contra del CID para poderlo lograr. Tenemos otro programa bien importante, lo que es infraestructura. De la cual aquí la regidora Mirna González tiene amplio conocimiento. No sé si usted ha permitido, usted ha trabajado para pasar del uso de la voz. Y el tema del transporte con andenes, regidora Junjo Guerrero. La candidata a la regidora Mirna González. Bueno, pues muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes. Yo les quiero platicar y anden a ustedes que han dado contra el seguimiento al programa de entrega-recepción que hemos tenido en el tiempo que estuvimos en el ayuntamiento. A mí me tocó la Comisión de Desarrollo Urbano. Cuando llegamos nos encontramos con que hacía dos, tres años no se recibía ningún fraccionamiento. ¿Qué pasa con esto? Cuando un fraccionamiento no está entregado al ayuntamiento, el ayuntamiento no tiene la obligación de recogerle la basura, de prestarle el servicio de luz y de todos los servicios que da el ayuntamiento. Nosotros nos dimos a la tarea de crear un programa de recepción rápida porque hay fraccionamientos que tienen 30 años y no pueden ser entregados porque necesitan entregar hasta la casita de bautismo. Entonces hicimos un compendio de todo lo más indispensable, lo que es las donaciones, todo lo que no puede dejarse de hacer. Y llevamos 18 fraccionamientos recibidos al ayuntamiento. Eso quiere decir que 18 multiplicado por el número de familias que viven, cada uno hemos beneficiado a muchos ciudadanos con esta entrega. Ahora tenemos este programa que si tenemos otros dos años podemos terminar, hay alrededor de 130 fraccionamientos que no están entregados y la gente llega con nosotros y quieren tiempo, pero para integrar los expedientes necesitamos ese tiempo para darle el beneficio a la ciudadanía. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En el caso del tema del transporte y movilidad, seguiremos fortaleciendo con las modificaciones reglamentarias que se requieran para que la Secretaría de Movilidad tenga la fuerza necesaria y que en estos próximos dos años siguientes podamos generar que la ciudad tenga la reglamentación para poderse mover más rápido. Dos, hoy tenemos ya la modificación del reglamento al Código Penal para que sea un delito el que alguna persona tenga una unidad pirata. Y eso también me ayuda mucho, fue una propuesta que se empujó desde el Ayuntamiento que la diputada del PAN aprobó en el Congreso y que hoy nos va a ayudar precisamente eso a venir a atender ese tema tan importante y que ha generado tantos problemas en nuestra ciudad. La modernización del transporte ha sido un éxito en esta administración. Si ustedes ven cuántas unidades nuevas ya existen en la ciudad, van a ver que los transportistas ellos han hecho este trabajo junto con la Administración Pública Municipal, con nuestro candidato al alcalde, y que generamos pues que cada una de las empresas empezaran a dejar esas famosas calafias y compraran unidades dignas para la ciudad y para ese tipo de servicios con mucha costitud y que sean más cómodas. En ese sentido también vamos a trabajar muy fuerte con todas las empresas de la ciudad y lo comento así porque así va a ser. Con todas las empresas de la ciudad, con todos los empresarios del transporte público de la ciudad para poder fomentar una ruta troncal 2 que va a ser parte de Medular también para que tengamos movilidad de norte a sur y de sur a norte en nuestra ciudad. Se preguntarán por qué me permitís saber el uso de la voz a los regidores. Bueno, porque debo a los candidatos, perdón, a regidores. ¿Por qué? Porque recuerden que se trata de trabajar en equipo. El alcalde no sabe todo. El alcalde necesita la asesoría, la orientación y el trabajo en equipo. En este caso, de dos de los candidatos a ser con los otros candidatos a regidores para poder demostrar que en una sinergia de trabajo sí podemos mejorar. Por ello dejo esta parte. Mucha necesidad, ¿no? Pues quisiera conocer si habría la opción de priorizar dos, tres obras en las que se pudiera redistribuir el dinero, ¿no? Para apagar esos fuegos que están en la ciudad. ¿No se te ha considerado algo así? Porque la verdad hace falta, ¿no? Bueno, te voy a entender tu pregunta. Es decir, algunas obras fuertes para poder generar que el flujo vehicular sea más rápido. Sí, Arturo. Mira, lo tengo aquí por estricto. ¿Por qué? Para que no se me olvide. Por ejemplo, en el hay rutas alternas de Cuerna de Santa Fe, con el desorden que se hace de ahí, que estamos haciendo el paso al nivel. Escape el nombre ahorita. Pero ustedes lo han visto ahí por el Rostas Magallón. Hay un bulevar bandera que está allá arriba en Santa Fe que se puede comunicar a playas de Tijuana. Ese es concluir ese bulevar. De tal suerte que desfoguemos el tráfico hacia Santa Fe o viniendo de Santa Fe. Mejor dicho, saliendo de Santa Fe, el tradicional cartera vieja Tijuana Rosarino. Además del paso al nivel que ya se está haciendo, sería hacer la, allá arriba en el bulevar Banderas. Acá en el bulevar Casablanca y el cruce del bulevar 2000. Saben ustedes que nada más hay un cruce. Nada más. Y ese se satura, es de ida y vuelta. Y de plano no alcanzamos eso. Es ensancharlo, hacerlo más grande. Que para que pueda tener, voy a decir así, cabida, más vehículos y pueda ser más rápido el cruce. En la colonia Las Torres, la descongestión del tráfico de camiones de carga que van a la garita. Por ejemplo, ahorita lo estamos viendo la problemática con Estados Unidos. Esos amigos le bajan el volumen de agilidad o agilización del tráfico y se nos satura allá arriba. Ustedes han tenido oportunidad de hacerlo. Bueno, allá hay un bulevar, el bulevar de Las Torres, que se puede materializar. Y sobre esa vamos, como de los más fuertes por hacer, en los que ya se están haciendo y de alguna manera ayudan a despresurizar el tráfico. Lo tenemos ahí en la Ramón Alarín y la Benítez, que nos falta un pedazo por concluir ahí. La Rampa, el Águila y Colinas del Sol. Esa es, la Rampa, el Águila y Colinas del Sol. Por esa es. Disculpen, había referido a un hotel de amplio conocimiento. Perdón, a su decir. Quisiera ver cuál fue la experiencia de estos ejercicios que se hicieron de cambiar los contrasentidos y cosas así. Por ejemplo, la gente no me, pero al parecer sí resultó en vista todavía. Entonces, no sé si podría seguir eso, probarán esas medidas. Sí, son medidas que vienen acompañadas, uno, de la creación o la instalación o la puesta en marcha. Salió un programa de jóvenes que están ayudando en la aceleración del tráfico. Ese nos dio un gran resultado aquí en la 20 de noviembre. Porque definitivamente, si bien sigue habiendo tráfico, pero el flujo vehicular se mueve más rápido. Porque ves que desde la UABC, desde allá arriba, bajando, se empieza a saturar. Con la creación de este, por decir así, contraflujo, que viene siendo una agilización del tránsito, ha permeado positivamente en la comunidad. Pero no nada más haberlo hecho, sino haberlo acompañado de la creación de este cuerpo de jóvenes que nos ayudan a acelerar el tráfico. Situación parecida o muy similar va a ser lo que ven ayer en el Terán Terán y el Libramiento. La gente que viene del Matamoros, que va a Otay y de Otay a Matamoros, recuerda cómo se pone ahí el tráfico. Lo que tenemos que hacer ahí es tráfico continuo, que no se detenga. Bajando, y lo voy a platicar así porque, bueno, entiendo que siguen las obras ahí. Qué bueno que la autoridad, el actual alcalde continuó con esas obras. Cuando vienes de allá para acá, de la Matamoros a de Otay, en lugar de continuar por el carril de la derecha, habrá un paso hacia la izquierda y ese va a generar una mayor fluidez de los vehículos. Igual de allá para acá, es decir, de Otay a Matamoros, bajando ahí por donde están las maquiladoras, porque está la gasolinera, ahí pasarás hacia la izquierda también y luego te reintegras. La idea es que pueda ser más rápido el tráfico, pero con la sincronización de los semáforos de la ciudad. No están sincronizados, son sincronizadores de hace 20 o 30 años, necesitamos mejorar. Me proponían que fuera parte de la campaña cambiar los semáforos. Espérate, si lo que necesitamos cambiar es los sincronizadores, vamos por los sincronizadores. Que si está bonito el semáforo o no es muy moderno, es lo de menos. Lo que yo como se da, igual se quiere o rapidez para afuera. Perdón. José Ángel Insúza. José Ángel. Licenciado, yo sé que le entregaron un engendro, que estaba casi un aborto, pero se suponía que iba a despresurizar el transporte público porque había un programa de catalización. No era aumentar el parque vehicular público, sino disminuirlo, cambiarlo por camiones articulados, etc. ¿Qué pasó con ese programa? Y segundo, pudo haber sido por el Boulevard Aguascalientes y Vía Jordán, quitando los taxis, digamos, quitas 10 taxis y cámbialos por un camión. Así, de esa manera, para que no fuera un desorden. No sé, sería posible retomar eso. La cuestión de la descharratización, no se materializó. No se materializó porque... En el caso de la chatarización, el decreto que mide la autoridad federal limita a la frontera en dos cuestiones. Uno, que para que puedas chatarrizar la unidad y te puedas servir como parte del enganche de la unidad nueva, tiene que ser unidad nacional. No puede ser unidad importada. Nosotros queremos hacer la gestión... Bueno, el año pasado estuvimos haciendo la gestión, no lo pudimos lograr, ni lo que era con la Secretaría de Hacienda, para que abrieran ese margen de ese decreto, pues un decreto que evite el sistema de misión tributaria, para que pudiésemos tener los autos que son importados en ese proceso de chatarrización. Y eso beneficiaría a toda la frontera norte, no nada más en Tijuana. Bueno, la idea es que podamos lograr eso, para que ciudades como Tijuana, Juárez, etc., puedan tener este programa de chatarrización. La autoridad federal te pone alrededor de 150 mil pesos más o menos promedio, 125, y con eso sacan la unidad prácticamente... Sí, el candado doloso que hay ahí es que sean unidades nacionales. Aquí no hay unidades nacionales, o sea, todas son traídas de allá, pues. Entonces, ¿cuál fue el chiste del gobierno federal? Embaucar a los inversionistas, a los transportistas, decirles, métanle, los vamos a apoyar. ¿Es cierto? No fue cierto. Inclusive al mismo sector transportista se le falló desde ese punto de vista. Y es por ello que ellos no pueden avanzar. Entonces, a instancias, tendremos que seguir con esas. Esos tratos con la federación recientemente deben de otorgarnos la culminación de lo que es por parte de SCT a lo que es el siglo. ¿Por qué? Porque el gobierno ya cumplió lo que tenía que hacer. Casetes, carriles confinados, pintados, límites de velocidad, pero hay dos, hay una persona morada y que no ha cumplido. Pero lo que es el ayuntamiento ha cumplido totalmente. Gran parte del sector transportista también ha cumplido. Y nos falta nada más que nos cumpla por ahí el que cobra, que no quiere, porque eso falla. Ahí está esa parte de esas gentes, de esa empresa, de esa persona morada, no quiere entregar. ¿Por qué? Porque no es suficiente negocio. Pues si cuando te ibas de negocio, no puedes jugar con los tijuanenses. Pero bueno, a pesar de eso tenemos que seguir caminando. Adelante. Continuamos con Ramón Hurtado y después Mercedes Parra. Sí, buenos días, candidato. Gracias. Yo quisiera preguntarle, habla de la movilidad. Parte de la movilidad también se ve que hay mucho comercio informal en las banquetas. Hablaba de las banquetas. En el Cucapá se puso concreto, pero todas esas banquetas son utilizadas por los vendedores de autos que ya agarraron las banquetas como estacionamiento y no hay movilidad en lo que es la zona esta, donde usted hizo el recorrido aquí con el compañero Zahid. Se puede dar otra vuelta y está lleno de carros las banquetas. Este, habrá algo ya muy puntual con esas personas porque no se les hace nada a todos esos vendedores de autos en el Cucapá. No se les aplica el reglamento municipal, justifican que es cuestión de hacienda, pero el reglamento municipal prohíbe la venta de autos y en su gestión se permitió, señor candidato. No es tanto que se haya permitido, Ramón. Simple y sencillamente es una realidad con la que tenemos que lidiar. Es una realidad lacerante. Para bien o para mal dependen muchas familias de la comercialización de los vehículos. No, la autoridad no es de llegar y quítate porque te muevo. La autoridad tiene que llegar a tratar de consensar, buscar el bien común de todos. Moverlo, sí. Y hasta ahora yo tengo conocimiento, se pone en la vía pública, los vehículos se recogen y el SAT luego lo suelta. ¿Por qué? Porque enseñan documentos en trámite, o sea, es una especie de círculo vicioso. ¿Por qué tenemos que revisarlos? Me da gusto que el nuevo gobierno federal ha expresado la posibilidad de regularización. Yo les digo, no regularicemos, permitamos que la ciudad sea más segura porque es una problemática de seguridad. Los crímenes se están cometiendo, normalmente estas personas se trasladan en carrochecos, caros que no han permitido el gobierno federal tener un número por seguridad. Pero ahí vamos sobre eso. Adelante, Mercedes. Caliente, a usted le un muy buenos días. Buenos días. Me he dado cuenta que en las redes sociales hemos tenido una respuesta muy importante. ¿Cómo es el sentido de la gente afuera tocar puerta a puerta, Caliente? Bueno, número uno, las redes sociales sí son muy importantes, lo sé, me consta, pero no son determinantes. En las redes sociales detectamos que hay bots, eso que le llaman, gentes falsos, o no sé si sea falsos o no, pero la recepción afuera en la calle, que es la importancia, en el lugar, cara a cara con el ciudadano. Yo les soy franco, si me he encontrado, punto. Yo les pido el compromiso y les pido la oportunidad de seguir haciendo las cosas, pero hay confianza. Ya no es así que mis tarjetas de presentación tienen mi número telefónico en donde pueden llamar, porque es la única manera de poder establecer contacto. Y de ellos, son los, repito, quienes me han dicho, no, yo voy por Morena, son, ok, no voy a exagerar, pero son los que ha habido. Fuera de ahí, todo ha sido en el buen sentido de decir, gracias, adelante, que por gastelo, va. Pues bueno, es un compromiso que yo tengo. Ha sido positiva, no cantó victoria, no implica que esto ya esté, este error ya se fusionó, pero representa la posibilidad real de poder continuar con los ejercicios de trabajo que se tienen. Uno, hay experiencia, Mercedes. Dos, hay honestidad. Tres, no endeudamos a la ciudad. Me da risa cuando escucho a los candidatos que a la corrupción, pues señalela, denuncie, póngale a esta Contraloría, a esta Sindicatura, a esta Procuraduría. ¿Se acuerdan los camiones de la basura? La Fiscalía. La Fiscalía. ¿Se acuerdan los camiones de basura? Que ese muchacho ahí me denunció que porque había robado a EF, se acaba de salir a la resolución del tribunal, en donde es una situación de salud pública. Esto de Patito a lo mejor se me escucha medio fanfarrón, pero pues como dice AMLO, a ver, ellos sí me pueden tirotear y yo como candidato no puedo. Claro que sí, pues estamos en un régimen de libertad, ahora sí evocando al presidente de la República, me canso, ¿qué quiere atendernos? Gracias a las presidencias. Continuamos con Uriel y después Simón Hernández. Uriel, ¿qué tal? Buenos días. El día viernes salió una sentencia por parte del Tribunal Electoral en donde indica que, pues, el Partido de Acción Nacional, así como el PRD, y el Partido de Ciudadanos, tiene que estar haciendo modificaciones de sus candidatos y con los que han ido a la presión de la entidad. ¿Se puede compartir su opinión con respecto a eso? Sí, como no, leí la nota, leí la resolución, y bueno, lo único que desmontaría es que se pretende descarrilar este proyecto. Es la única, porque es al PAN, es al que le perjudica nada más. Me da vergüenza el tribunal con esos dos magistrados que por segunda ocasión ya les dieron pan en Guadalajara por los de dos a cinco años. Ya les dieron, y ahí sigue todavía claro, pero hay que defender. Yo respeto las instancias, el Partido de Acción Nacional hará lo propio y yo estoy confiando en que les darán nuevamente PAN. Yo sí, mejor le lanzaría un reto a estos magistrados. Si continúan con ese afán protagónico de descarrilar la democracia de la ciudad, del Estado, no se vale. Que reconsidere. Miren, hay algo muy importante. Los que nos pretendemos ganar nuevamente la confianza de los ciudadanos, es un derecho adquirido, plasmado en la Constitución. Y de repente dicen, no, está mal, porque el partido tuvo que haber valorado la cuestión de género como respetable el término, muy respetable esa necesidad. Pero cuando tienes un derecho adquirido, como es el poder continuar, estás levantando una determinación constitucional. Nuevamente, los magistrados se ponen a legislar. Yo los llamaría a que no faltaran al respecto a la democracia del Estado. Estas acciones pueden ser válidas para la siguiente. Y si así fuera, bueno, hay que hacerlo. Pero ahorita pretender descarrilar, yo me sujeto a lo que en este caso el Partido Nacional determina en la forma y tiempo como lleva la Cámara de Fexas. ¿Candidato, estaría dispuesto a hacer su candidatura a una mujer? No es tanto de estaría dispuesto a hacer la candidatura a una mujer. ¿Estaría dispuesto a respetar la ley? Sí. En caso de que fuera en forma de esa candidatura a usted y se tuviera que poner a una mujer a quien usted creería que sería ideal para el cargo de la ley? Bueno, en todo caso ya serían los estatutos que alguna. No, no debo de hacer eso. Respetar, respetar en la ley sea a favor de uno o de otra. Pero el respeto a la ley no andar jugando con ella. Si se lo pide su partido, ¿no haría? De dejar el espacio y cederse a una mujer. Si así dice la ley, sí. El partido no podrá pedirme algo que no esté dentro de la legalidad. Acuérdense, somos un partido de normas. Yo como abogado tengo que respetar la ley. Pero si la resolución sale, ¿qué debe usted dejar en cargo? pues así salió y... No, si sale, no estoy diciendo que va a salir. No, no, si sale, usted le acataría. Claro, ¿por qué? Porque es la norma jurídica que hay que respetarse. No hay de otra. Solo por último, hace un momento se ha mención de sus convincantes candidatos y la lucha por la corrupción. ¿A quién se refería en específico? Al que le quede esa. Adelante, Ivonne. Bueno, era con relación al tema. ¿Usted siente que de alguna manera esta resolución le ha afectado a la hora de realizar su campaña? No, 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 no. Es para el frente. Miren, el tema aquí es democracia. No es tanto el prurito personal, yo, yo, no, 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 no. El tema es democracia, respetar la ley. No hay de otra. ¿Qué dijo la norma? Esto es lo que dice la norma jurídica. No, no, ¿qué dice la norma jurídica? Esto es lo que dice, esto hay que ajustarse y se hay que ajustarse. No pasa nada. No es personal, no son deseos personalísimos de que yo tengo que llegar. Eso sí me ha pasado. Yo no pienso así. ¿Qué dice la ley? Dice esto. ¿Qué dice la determinación del tribunal? Dice esto. ¿Hay que pegarse a ella? Hay que pegarse a ella. Sin problema. ¿Pero ve usted gente, actores políticos atrás de esta inclinación? Ah, claro que sí. ¿Cuáles? Por los mismos magistrados. ¿Interes particular de los magistrados? Sí, claro. ¿O instigados por un candidato? Claro. ¿Por quién? El partido se le señalaba a Jaime Bonilla como terreno comunicado que envió. ¿Comparte usted? Yo no diría esa persona en especial. Recuerden que siempre hay intereses. Yo creo que sería el conjunto de acciones o decides o presiones de varios en torno a un objetivo. Y bueno, miren, el que den miedo a los fantasmas que no salga de noche. Afortunadamente, hay una normatividad, hay una ley, se tiene que respetar y aquí está. Me da tristeza, no tristeza, me da pena que dos togados que dicen conocer la ley se presten a algo y superan, maestro. Pues ya está resuelto. Está bien prever para el futuro, pero querer incidir en lo actual, pues, pero bueno, pues ellos tienen el sartén, pero los ciudadanos tenemos el mando. Seguimos con Sonia de Anda y después ahí Betanzos. Sí, Sonia, perdón. Candidato, a mí nada más me gustaría insistir un poquito sobre este asunto de la posibilidad de que hubiera que cambiar a sustituir al candidato. ¿Quién le gustaría como mujer? ¿Qué mujer le ve usted aquí como que la talla como para que sustituya su presencia en esta candidatura? Sobre todo si es que hay alguna trayectoria femenil con esa talla? Primera y segunda, nada más preguntarle sobre en materia un poco del transporte, porque bueno, pues habla usted sobre este asunto de incluir a las empresas transportistas, sin embargo, ¿cómo le quita a usted el sabor de boca a la sociedad de que no tiene usted arreglos con el TISA cuando no vemos una sanción real y verdadera sobre una empresa que ha dejado víctimas, que ha dejado minusválidos, que todavía se atreven a decir que tienen 80 unidades chuecas y que la autoridad municipal nada más nos dice que bueno, pues ellos ya les han sancionado 59, ¿no? ¿Cómo nos convence usted de que no tiene arreglos con esta empresa que evidentemente pues goza de una impunidad que parece ser que nadie le puede tocar su concesión a pesar de que deja sangre regada por el camino? Bueno, para la primera parte, Sonia, ¿qué mujer me atrevería yo a proponer? Pues es algo que el partido tiene que decir. El partido es el... Pero usted tiene una opinión. Usted es una persona con... Para mí, acuérdense, con el respeto al género, todos, todas, tienen 100 para mí. Todas, 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 todas. No habría una o fulanita en la buena y con eso, yo ya no estaría yo respetando el concepto de democracia. Todas y todos para mí tienen 100. El que sea es lo bueno porque al final de cuentas el Partido de Acción Nacional no depende de la persona, sino depende de la voluntad de los individuos se torna cuatro principios básicos respecto a la dignidad de la persona humana, solidaridad, subsidiariedad y el bien común. Esos cuatro. Entonces, cualquiera puede ser y sería excelente. Todos mis aspectos. Y con referencia a Altiza, no, no tengo ningún arreglo con Altiza. Yo tengo entendido qué sindicatura viene sancionando las conductas irregulares. Yo mejor invitaría a quienes se sienten afectados en su derecho por un malhacer de una empresa, la que sea, lo tienen que denunciar. No tengo preferencia con ninguna. Sí debo de reconocer a todos los transportistas que en su oportunidad auxiliaron a que el programa Raite se materializara, pero de ahí a tener preferencia con alguien en especial, no la tengo mi compromiso. ¿Damos por concluida esta nueva pregunta? No, pues ya preguntamos. Ah, ¿me corto? Ya.